Integral de x cuadrado por elevado a 4x, diferencial de x. Vamos a ver. Aquí se han pasado, ¿eh? Vamos a hacer otra más facilita antes. Es que no hay más facilita, tío. Te lo tengo que explicar igualmente. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? u igual a x cuadrado. Diferencial de v igual a elevado a 4x. Diferencial de u igual a 2x. v sería la integral de esto que es elevado a 4x partido 4. Lo veo, ¿no? Es cuando... Derívalo y verás cómo es esto. Es una de... Cambio de variable muy fácil. O sea, tienes que hacer 4x y el 4 se te queda abajo. ¿Cómo lo harías con el 4x elevado a t, no? Sí. ¿Me elevado a t y el t es de 4 partido 2? No. Si t es 4x, la derivada de t es 4. Y este es el 4 que se te sale. Y se queda abajo. Y al derivar, te queda la derivada de 4x, que es 4, que se simplifica con esto. Entonces, esto me quedaría. u por v. x cuadrado por elevado a 4x partido 4, menos la integral de v, que es elevado a 4x partido 4, por diferencial de u, que es 2x. Ahora hay que integrar esto, pero antes lo voy a dejar bonito. x cuadrado por elevado a 4x partido 4, menos 2 con 4, me queda un medio. Un medio por la integral de elevado a 4x, por x. Pero es que ahora esto, lo tienes que hacer otra vez por partes, aparte. O sea, te coges esa integral. No, el menos y el un medio me olvido. Y luego lo pongo ahí y cuando la haga. Tengo que hacer la integral de esto. Estrategia. Divide y vencerás. ¿Tú sabes esa estrategia, no? Hombre. Esta es la que usaban los romanos. Tenían un ejército y tenían su ejército, entonces lo que hacían era sacar filas que entraban por los lados. Y entonces dividían el otro en parte y atacaban a cada uno. Los rodeaban y los mataban. Era así. Entonces la estrategia de divide y vencerás es divide el problema grande en problemas pequeños y resuelve cada problema. Un problema muy grande es difícil de resolver, pero si vas resolviendo pequeños problemas, dando pequeños pasos lo consigue. Pues esto es eso. Lo único que ha hecho es quitarse un cuadrado. Sí. Pero ya tengo algo más simple aquí. Aquí tenía un cuadrado y aquí tengo X nada más. Entonces aquí U sería X. Diferencial de V sería E elevado a 4X. Diferencial de U sería 1 y V sería E elevado a 4X partido 4. Entonces me queda U por V. X por E elevado a 4X partido 4. Menos la integral de U. Menos la integral de V que es E elevado a 4X partido 4 por diferencial de U que es 1. Y ya tengo una integral inmediata. Aquí. Me queda. Voy a ponerlo poquito a poco. X por E elevado a 4X partido 4 menos 1 cuarto por la integral de E elevado a 4X. Y esta integral ya la he hecho yo dos o tres veces. Menos 1 cuarto por E elevado a 4X partido 4. No. Pongo U por V menos la integral de V diferencial de U. ¿Vale? Luego lo que he hecho es sacar un cuarto. Y luego lo que he hecho es la integral de esto que es esta. Y el E elevado a 4X por E elevado a 4X partido 4 lo va arrastrando. Desde. Desde aquí. Desde el principio. Aquí, aquí, aquí y aquí. Porque es U por V. No, esto es U por V. Menos integral de V diferencial de U. Entonces, esto, puesto más o menos bonito, sería. E elevado a 4X por X partido 4 menos elevado a 4X partido 16. Solicita. ¿Vale? Sí. ¿Vale? 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 Y ahora tendría que sustituir esto, que es el resultado de esta integral, aquí. Y me quedaría. Ojo cuidado. Me queda. X cuadrado por elevado a 4X partido 4. Menos un medio por el resultado de esta integral, que es elevado a 4X por X partido 4. Menos elevado a 4X partido 16. Y ahora multiplicando por un medio, me queda. X cuadrado por elevado a 4X partido 4. Menos un medio por esto es elevado a 4X por X partido 8. Menos por menos, más, elevado a 4X partido 2 por 16, 32. Toma. Precioso. Pero ya questa varía. . haltena. La siguiente. Vamos a meter. Vamos a meter.